La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la agresión al jugador del Sevilla, Joan Jordán. El jugador del equipo sevillista fue alcanzado por una barra de plástico que fue lanzada desde la grada durante el partido que disputaban el Betis y el Sevilla el pasado sábado. El impacto del objeto golpeó en la cara al futbolista y obligó a la cancelación del partido que tuvo que reanudarse el domingo, en esta ocasión a puerta cerrada. El arrestado es un hombre de 29 años que se encontraba en la grada sur del estadio Benito Villamarín. Tras comparecer en sede judicial, ha quedado en libertad con cargos. Se le acusa de un delito de desorden público y lesiones. Además, ha sido propuesto para una sanción por infringir la ley del deporte.